¿Qué le está pasando a Kuno? Me voy a operar, pero no es nada de salud, sino, o sea, bueno, sí es salud mental, porque pues realmente necesito estar más bueno y más... ¡Ya estoy! ¡Ay! ¡Qué horror! Intenté sonreírme, no se me olvidó que no puedo sonreír. ¡Ay, no! Pero me veo linda. Parezco una co... ¡Joda diabrida! No tengo nada en contra, pero me veo muy mal. Vean además sus cachetes. Me siento flácida, o sea... ¡Ah! Me quité las cejas porque también estoy justo a dos semanas de lanzar mi línea de maquillaje en una nueva faceta, una nueva etapa de Kuno. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez Kunito vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por el pleito con algún famoso, sino porque dice en las malas lenguas que por tanto meterse botox no solo está arruinando su carita preciosa, sino que está dejando por el suelo el prestigio de su glamurosa y mega envidiada línea de maquillaje. Es verdad que varios influencers, entre ellos Yuya, están enojados contigo porque sacaste tu línea de maquillaje. Hace unos días, el creador de la caminata 4K apareció en el programa Pinky Promise, junto a su amigaza del alma y a la reggaetonera brasileña Anita. Como es habitual, al regiomontano se le soltó la lengua y tras contar cómo se convirtió en una celebridad y artista, dio santo y seña de su intimidad y de sus fantasías más cochinotas. Sin embargo, sus alucines no fueron lo único que llamó la atención, sino su apariencia tan desproporcionada, la cual no tardó en desatar una ola de memes en donde lo comparaban con personajes igual de frentudos que él. Luego de ser agarrado por medio mundo como su puerquito, el rey de TikTok afiló las garras y se defendió en redes, insinuando que las burlas se las pasaba por el arco del triunfo, ya que además de tener artísima autoestima, las críticas que le hacían eran por una imagen editada. Si bien es cierto que la foto en cuestión contaba con algunos retoquitos, muchos afirmaron que eso no quitaba el hecho de que el influencer cada día se ve peor y que cada manita de gato que se hace, en lugar de ayudarlo, lo está dejando más amolado. Según los chismosos de internet, desde hace años el calamardo guapo versión azteca se metió al quirófano para aumentarse el tamaño de las pompas, de los pectorales y hasta para cumplir su sueño guajiro de tener cinturita de avispa. Ah, pero eso no es todo, pues también ha recurrido al botox para hacer secar nositos los labios. Se aplicó microblading para perfilar sus cejas y se sometió a un implante de mandíbula, que documentó por medio de un video bastante perturbador. Entre tanta deformación, digo, transformación, Kuno tuvo la cuestionable idea de lanzar su línea de maquillaje supuestamente porque el público se lo imploraba. Lamentablemente su bebé no fue bien recibido ya que además de que muchos criticaron que sacara productos de belleza, cuando no tienen idea del tema. También pusieron en duda la calidad del producto, diciendo que si los iba a dejar igual de destartalados que él, mejor no querían nada. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que el botox ya le está afectando el cerebro a Papi Kuno? Y Miss Universe es... ¡Cambia! Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.